El Consejo Nacional de Producción declaró infructuoso el cartel de licitación para la construcción de la planta de valor agregado en Aguabuena de Cotobrús, publicado el 3 de mayo de este año debido a que las ofertas recibidas sobrepasan el presupuesto establecido. Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo de la institución, explicó que se recibieron dos ofertas, sin embargo, una de ellas estaba incompleta y ambas sobrepasaban el monto económico contemplado por la institución para el desarrollo de la obra. El Consejo Nacional de Producción ha venido trabajando en el diseño para la construcción de una planta de tecnologías de valor agregado en la región ruta. Se ha publicado un cartel de licitación para la construcción de la misma, donde participaron dos empresas. Ambas sobrepasan el precio establecido por el Consejo Nacional de Producción y una incumple técnicamente lo especificado en el cartel. Lo que se ha decidido es declarar infructuosa la licitación, agregar contenido al presupuesto y volver a iniciar con la apertura de la licitación o la publicación de la licitación para darle oportunidad a más empresas que participen en las ofertas y la construcción de la misma. Ahora continuarán con el debido proceso y esperarán los cinco días que tienen los oferentes para presentar apelación si lo estiman necesario. Si no hubiera apelación, procederán inmediatamente a tramitar la publicación de una nueva licitación. El proyecto de la planta es parte del fortalecimiento de las condiciones para los productores de la región brunca y el desarrollo y la dinamización de la producción y la economía de la zona. Por lo tanto, es también una prioridad para el CNP, por lo que trabaja para que sea una realidad. Con esta planta, organizaciones de micro, pequeños y medianos productores de Osa, Buenos Aires, Correores, Golfito, Cotobrus y Pérez Ceredón, contarán con las instalaciones, tecnología y asesoría necesaria para desarrollar sus productos mediante la agregación de valor, lo que contribuirá a su comercialización y activación económica de las comunidades. La inversión de la planta con el equipo es de 2.380 millones de colones, incluyendo además el valor de la propiedad que fue donado por la Municipalidad de Cotobrus.